Aseguran que el hogar de eventos musicales Miguel Canto cumple con permisos ante el ayuntamiento. El coordinador del departamento de verificación y ordenamiento comercial Luis Nabor García León dijo que este lugar hasta la fecha cumple con sus trámites ante Hacienda para la venta de bebidas alcohólicas y para permisos con el municipio cada vez que lleva a cabo algún evento musical o deportivo. Si mira nosotros estén, bueno ellos vienen a tramitar sus permisos, bebidas alcohólicas tanto de pueden hacer el evento. Esto sucede en las carreras de caballos. Ellos pagan un permiso en un momento dado para la venta de bebidas alcohólicas y posteriormente pagan un permiso municipal. Entonces nosotros, y esto se le cobra de dos formas pudiera ser. La primera es que paguen un porcentaje de las entradas del boletaje o ya que el director les asigne una cantidad fija. Entonces así es como trabajamos con ellos. ¿Esto se hace cada evento que tengan ellos? Cada evento es por evento, no es mensual ni nada, es por evento. ¿Y tanto en Hacienda como en ustedes? Pues quiero pensar que sí, porque de hecho nosotros por evento le cobramos a ellos. Se verifica que tengan los permisos de acorde y todo esto. Así es, es correcto. García León añadió que en el tema de los niveles de ruido que este lugar produce durante sus eventos lo regula la Dirección de Ecología, caso que también sus verificadores pueden canalizar de recibir el reporte de manera directa. Sin embargo, dijo que por lo menos en el último baile no recibieron queja de algún vecino del lugar por el tema del ruido. Bueno, aquí nosotros siempre hemos trabajado en coordinación con las demás dependencias. O sea, quiero pensar que aquí en el caso de seguridad pública pudiera ser por dos cosas. Uno por la seguridad de las mismas personas y otra pues por la cuestión del tráfico. Es una zona donde pues cuando se hacen los bailes es muy transitada. No veo mal esa situación. O sea, hemos trabajado en coordinación con todas las dependencias. Y insisto, creo que más que nada es por la seguridad de la misma gente. Dijo por último que la presencia policial durante cada evento es bien vista, ya que ayudan al tráfico vehicular y previenen cualquier situación de seguridad en este lugar. Bueno, en la cuestión de que, de lo que respecta a nuestro departamento, sí. Incluso la cuestión del ruido, o sea, pues es sabido de que, pues bueno, creo que sí, de alguna manera sí pasa los decibeles, ¿no? Pero eso no nos compete a nosotros, ¿no? Aquí la situación es, nosotros nada más llegamos a la documentación. ¿Qué es el consumo de ecología? Ecología, ecología. Ellos tendrían ya que hacer las mediciones, ellos tienen los equipos especiales. Y lo que también te quiero comentar, cuando hay exceso de ruido, hay contaminación ambiental, pues nos notifican a nosotros, la gente nos hace las denuncias. Pero en este caso, bueno, o al menos en este último baile que hubo, no tuvimos ninguna notificación, no hubo ninguna queja, bueno, al menos por parte de la ciudadanía. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.